¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú tienes sentimientos, ellos solamente sueñan con tenerte entre sus brazos, aunque sea por un momento. Al caminar te meneas, de una forma exagerada, deja ya de comportarte como una mujer cualquiera, ya, 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 ya no seas tan coqueta, ya, ya, deja de ser así. Mejor trata de ser discreta, y ya no te puedes así. ¡Suscríbete al canal! Mejor trata de ser discreta, y ya no te puedes así.